hola gente acá estamos de vuelta buenas tardes cómo andan acá estamos de vuelta grabando y ya grabé esta parte yo del parque aparte de la parte de atrás pero lo puse para verlo de vuelta y grababa y grababa algo así y era por los auriculares entonces no tengo en el celular pero no sé si subirlo después no sé si subirlo o no de un vídeo sin audio como una computadora sin audio vieron pero no es una herramienta una cosa entonces entonces no sé si subirlo o no pero no sé voy a hacer toda esta parte otra vez y yo la hice ahora ahora que vi que no había nadie no se pedirá a la gente pero perdón a veces tengo mala la garganta me enfermé el otro día y me echaron chaga en la garganta y todo eso y este y bueno anduve un poco mal pero ya ando mejor fui al hospital y todo me dieron remedio y me los tomé y bueno acá ando mejor grabándoles contento de grabando me encanta hacer estas cosas la primera vez la tercera vez que hago esto para ustedes me gusta recorrer me gusta recorrer grabarles para ustedes espero que se suscriban a mi canal y y bueno vamos a ver acá no no nadie creo no no nadie después después le voy a hacer capaz no le voy a hacer porque no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer porque tengo trabajo igual después le voy a hacer otro otro otras localidades no que no si